El informe de la ponencia del Código Penal, que si todo va como se espera, supondrá que un nuevo Código Penal entrará en vigor el día 1 de julio de 2015. Ese día, el 1 de julio de 2015, entrará en vigor la reforma más autoritaria de cuantas se han hecho del Código Penal de la Democracia, por muchas razones sobre las que luego, si queréis, podemos debatir. Pero, fundamentalmente, por el hecho de que incorpora una pena, la cadena perpetua, que elimina de raíz cualquier posibilidad de libertad o de reiniciación social. Porque supone un agravamiento considerable de todas las penas, porque crea innecesariamente figuras delictivas, inexistentes, porque criminaliza, una vez más, la pobreza, porque criminaliza la conflictividad y la proyección social. Y, sobre todo, porque uno se pregunta sobre el porqué y el paraqué de esta reforma. Porque lo cierto es que España tiene las tasas de delincuencia más bajas de los países de nuestro entorno con un nivel similar de desarrollo, y, sin embargo, tiene las tasas de población penitenciaria más elevadas. Con lo cual, realmente, este agravamiento que se produce de la reacción penal no puede justificarse por razones de eficacia. Porque, además, criminológicamente está estudiado que el aumento de las penas no conlleva necesariamente una disminución de la criminalidad. Además, esta reforma se hace sin contar con la opinión de las altas instituciones del Estado, que informaron negativamente este proyecto. Se hace también sin contar con la opinión de la comunidad científica y se hace sin contar también con el voto del resto de partidos del arco parlamentario. Y es sabido que un código, precisamente por ser el instrumento más poderoso que tiene el Estado para controlar las conductas, debe contar con el mayor y más amplio consenso. Con lo cual, esta es una reforma que está desde el origen privada de cierta legitimidad democrática. Por eso, el Grupo de Estudios de Política Criminal, a cuya Junta Directiva pertenezco y del que también pertenece el profesor Fernández, ha decidido manifestar públicamente su rechazo tanto al contenido como a la forma de esta modificación del llamado Código de la Democracia. Y por eso, se ha emitido un comunicado que vamos a proceder a leer. Decimos que no hay derecho, puesto que en esta reforma se da un salto cualitativo en el endurecimiento de la respuesta penal, sin que exista ningún estudio riguroso previo de la situación del sistema penal español, ni justificación racional para ello. Las tasas de población penada y penitenciaria en el Estado español son extremadamente altas cuando las tasas de delincuencia son inferiores a la media europea. El endurecimiento de las penas no determina una mayor seguridad de las personas, puesto que ésta depende en mayor medida de otros factores. El Código Penal vigente contempla penas de duración superior a los canones europeos, permitiendo ya en la actualidad cumplimientos de hasta 40 años de efectiva estancia en prisión. La introducción de la cadena perpetua como vértice del sistema de penas abandona dramáticamente cualquier finalidad de reinserción social y se utiliza exclusivamente con fines propagandísticos. Penas de mayor duración no suponen obtener mayor seguridad, pero sí provocan, sin duda, supuestos de una crueldad absolutamente innecesaria. De la misma forma, la calificación como delitos de las infracciones, hasta ahora consideradas como faltas, representa una exacerbación de la respuesta penal injusta y desproporcionada. Por otro lado, son muchos los preceptos en los que se opta por baremos de definición de conductas o de determinación de penas sumamente indeterminables, dejando a los tribunales la tarea de definir las respuestas que deberían ser establecidas en sede parlamentaria. En esta línea, las sucesivas referencias a un adolescente criterio de peligrosidad esconden un cambio de concepción jurídico penal que camina a juzgar el hecho de la culpabilidad del sujeto a pretender juzgar al propio sujeto, en la línea con las antiguas leyes de peligrosidad social de nefasto recuerdo. En este sentido, merecen destacarse especialmente, de un lado, el pacto PP-PSOE en materia terrorista, donde, frente a medidas mucho más eficaces como la inteligencia, la cooperación o la política internacional, se huye al derecho penal, por un lado, tipificando conductas que ya eran consideradas delictivas con una clara finalidad exclusivamente propagandística, y, por otro, difuminando el concepto de terrorismo, criminalizándolo de la libertad de pensamiento, creando delitos de sospecha y conductas indeterminadas, inaceptables, en un Estado de derecho. Por otro lado, la reforma penal, en sintonía con el proyecto de ley de seguridad ciudadana, criminaliza la protesta ciudadana con el fin de disuadir a los muchos colectivos de ciudadanos indignados de expresar públicamente su rebeldía contra una política que destruye los cimientos del Estado del Bienestar y aprovecha a quienes, en buena medida, han provocado la crisis económica y siguen beneficiándose de ella. Un Estado democrático no puede asumir que el derecho penal se convierta en un instrumento de exclusión social, sanción de la pobreza y control indeterminado de la ciudadanía en manos de unos pueblos. A todo lo anterior, hay que añadir las múltiples y varios errores técnicos de que adolece la reforma, puestos insistentemente de manifiesto, no sólo por los expertos en la materia, sino también por las más altas instituciones del Estado llamadas a pronunciarse, desde el Consejo General del Poder Judicial al Consejo de Estado, pasando por el Consejo Fiscal, cuyas opiniones no han sido obtenidas en la medida que deberían serlo. La precipitación en la reforma y la ausencia de otra forma de justificación que no sea la mera propaganda determinan que nos veamos en la obligación de calificar el texto como muy deficiente técnicamente, lo que producirá, sin duda, problemas de interpretación y aplicación que deriven en mayor inseguridad de la ciudadanía sobre el espacio de actuación penal. Además, el Gobierno, sacando adelante a toda costa su reforma, ha ignorado esas voces y la del resto de grupos parlamentarios, olvidando que el consenso en materia penal forma parte inextendible de su legitimación intrínseca. No es un código penal de todos. No es un código penal de todos.